El Círculo de Tomás El Círculo de Tomás El Círculo de Tomás Y aquí también puedes guardar un tren Y tengo más trenes allá Y aquí está lo de los chines ¿Quién es? Yo les enseño la patata Y aquí están Las TORAS Y aquí están Las TORAS Las TORAS Esta se llama truck. Y esta se llama pizza hotel. Y esta se llama tradicional tomas. ¡Mira! ¡Mira! Esta se llama ferninanda. ¡Mamá mira! ¡Mira! ¡Mira! Esta se llama dorado tomas, el que estaba aquí en el círculo. Y esta se llama clarabel. Esta se llama batman tomas. ¡Mamá! ¡Mamá! Este. Esta se llama carbón car. Se llama truck. ¡Mamá! 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 Este se llama diesel. Este se llama diesel. ¡Mamá! 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 ya voy a ver con esto esto se llama Bernti esto se llama Iron Bert y ya se terminaron y ya los guardo para pasión no, para bailar la playa y aquí están las vías este se llama Rosy espeluznante Thomas es tan interdicional gira viejo no, gira nuevo no, apoco está gira nuevo hay que vivir hay que vivir en un en un en un en un en que no iba nadie y no se no se conmigo este edgar que es un en un en un en un Graffiti Tobi Aquí está Graffiti Tobi Aquí es Senti Tradicional Aquí hay un vagón acuático Voy a hacer pipí Mientras en tu gapa se teme y luego en el lanzador Este se llama Victor Este es Curly Otro es Curly Este es Curly Y ya Este es Curly Y ya Si 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Wiii! 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 ¿Dónde está? ¡Aquí! No, la voy a sacar. ¡Y Samsung! ¡Train! ¡Train! ¡Sí! ¡Aquí está! ¡Esta! ¡Darado Percy! ¡Ehm! ¡Yo la hice! ¡No importa! Mira Dante, ¿qué te parece? Dante mira ¡Wii wii! ¡Wiii! ¡Wiii! ¡Auchis! ¡Adiós! 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 Gracias.